¿Qué tal amigos de Versus Media México? Yo soy Pilgrim y el día de hoy estamos en la inauguración de la nueva Samsung Store Experience aquí en Galerías Insurgentes en la Ciudad de México y estamos con la directora de Marketing Samsung, Karen Goldberg Hola, buenos días primero que nada y hace rato antes del corte de listón nos mencionabas que actualmente Samsung ya cuenta con 67 tiendas de este tipo y que en los últimos meses se han abierto 9 en diferentes estados de la República Mexicana para Samsung, ¿cuál es la importancia de estas tiendas en cuanto al mercado de nuestro país? Hola, ¿cómo están amigos de Versus Media? Soy Karen Goldberg, me ha mucho gusto platicar con ustedes y sí, les platico, esta es nuestra tienda 67 y esta no será la última de este año en lo que va del año hemos abierto justo 9 tiendas en 7 estados de país y parte de la estrategia que tenemos con estas tiendas es ir tratando de llegar estamos en centros comerciales de diferentes tipos que tienen visitas de diferentes segmentos de la población y lo que queremos hacer es seguir creciendo esta es una estrategia de nosotros no solo para poder enseñar toda nuestra oferta de producto que va más allá solo de smartphones sino que tenemos smartphones y todo el ecosistema tablets, watches, bots, tenemos también todo lo que son cases y accesorios sino también es acercar un poco al cliente a un punto de venta donde nosotros podemos darle la experiencia que se merece con el producto y también con el servicio te ofrecemos servicios importantes como el Samsung Air Plus, el Samsung Canje y finalmente es una forma de ir, hacer que el consumidor sea testigo de que tenemos una gran oferta en términos de innovación, de vanguardia y también que estamos preocupados por darles el servicio que se merece mencionabas que hay tiendas de autoservicio aquí en el país que tienen convenio con ustedes no sé si nos pudieras mencionar un poquito más acerca de eso me parece que una de ellas es Palacio de Hierro hoy finalmente nuestros canales propios les podemos llamar si es nuestra e-store, que es nuestra tienda online y estas tiendas, la Samsung Experience que es la que estamos viviendo el día de hoy y bueno, dentro de esta experiencia bueno, pues aquí nosotros damos el servicio directamente a los clientes sin embargo, como bien lo mencionas estamos en las principales cadenas de tiendas del país tiendas departamentales algunas tenemos que se consideran más otro servicio y bueno, lo que queremos es poder llevar al cliente y a los mexicanos Samsung a través de cualquier ricón y poderlo ofrecer en cualquiera de nuestros puntos de venta ya sean propios o de terceros la experiencia y el producto que se merecen y bueno, ya nada más para terminar algo que nos quisieras compartir sobre esta inauguración tu emoción al respecto de la inauguración de esta nueva tienda sí, claro, bueno, pues nos entusiasma mucho poder estar creciendo en el territorio nacional y también, pues aquí quiero aprovechar el momento para platicar de dos cosas uno es que Samsung todo el tiempo está invirtiendo una fuerte suma en términos de investigación para hacer la marca, como ya lo somos pero seguir en ese número uno de innovación y también comentarles que el próximo 26 del mes vamos a tener el lanzamiento de nuestra serie Fold los Foldables, Flip y Fold que se van a enamorar entonces, por favor, sigan la transmisión a través de nuestro canal de YouTube porque es el lanzamiento más importante del segundo semestre y se van a enamorar seguramente de los productos muchísimas gracias muchas gracias Karen Gracias Isisb la toxicidad la transmisión de tr determinar de la transmisión de la transmisión a través de dos p конечноes con todo el más Gracias por ver el video.